En este comentario semanal de los días martes, esta mañana vamos a platicar un tema muy interesante, como siempre, reflexión sobre la pandemia en estos momentos de tanta turbulencia y de tanto estrés. Lalo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, estimado Javier, pues un gusto saludarte a ti, a todo el gran auditorio que nos escucha, y es obligado a hacer esta reflexión sobre el tema de la pandemia y del COVID, porque en estos momentos hay personas que tienen un familiar en el hospital, personas que perdieron a sus seres queridos, hay personal médico exhausto y vulnerable al hacer su trabajo, y hay personas que se le están rifando en la calle, que salen a la calle a trabajar también con temor a contraer el COVID. Por todos ellos, Javier, por todos nuestros familiares, amigos, debemos de compartir la responsabilidad de no bajar la guardia. El subsecretario de Salud, López Gatell, había dicho que en el peor de los casos, el tope de decesos para la pandemia sería de seis mil, y que el pico sería a finales de mayo. Sin embargo, el pico, por supuesto, no lo hemos terminado de alcanzar, y llevamos desafortunadamente más de cuarenta mil muertos. La realidad ha superado este pronóstico, y quiero compartirte, Javier, amigo radioescuchas, dos estudios internacionales que nos muestran un panorama que no es totalmente grato. ¿Qué nos dice el Centro de Investigación de la Universidad de Johns Hopkins y la Universidad de Washington? Preven, Javier, amigo radioescuchas, que para noviembre se van a registrar más de ochenta y seis mil muertes. Y desafortunadamente, Puebla, capital, es una de las ciudades con mayor contagio en el país. Y estos no son números, no son datos, representan las vidas de abuelos, padres e hijos. La propia Secretaría de Salud en Puebla ha dado unas estadísticas que nos dejan fríos, porque la enfermedad no está perdonando sectores y edades. Hay ochenta y cinco casos positivos de niños menores de diez años, más de trescientos jóvenes menores de diecisiete años, ciento dieciséis casos de mujeres embarazadas, y que desafortunadamente cuatro de ellas perdieron la vida. Es común ver y escuchar casos cercanos a nosotros, familiares, amigos, conocidos. Y esta enfermedad, como lo hemos escuchado, implica muchos problemas. Un gasto alto, por supuesto, en pruebas de medicamentos, el desgaste físico, poner en riesgo a quienes nos rodean, la pérdida del empleo. Y no podemos terminar, Javier, tú lo has dicho hasta el cansancio a la ligera esta situación. Todos conocemos las medidas de prevención. Suena repetitivo, pero es la única forma de cuidarnos y de ser solidarios, protegiendo a los demás, a los vulnerables y a nuestros familiares. Por eso, Javier, amigos, hay que sumarnos al uso del cubrebocas y a las demás medidas que ya conocemos. La actitud y el cuidado que tengamos cada uno de nosotros es lo que puede hacer la diferencia. ¿O no creen, amigos, radio escuchas? Ahí está la propuesta. Lalo Rivera, en tus redes sociales también está la misma propuesta. Por supuesto, Javier, en Eduardo Rivera, en cualquiera de las redes sociales está esta propuesta y hay que sumarnos a esta campaña y hay que ser responsables para nosotros, en unidad y en fuerza, vencer esta pandemia del COVID, Javier. Bueno, el reto es que por primera vez los poblanos seamos uno, Lalo. Así es, es la única manera, unidos, siendo solidarios, y lo hemos dicho en varias ocasiones, Javier, pensemos en el nosotros antes que el yo, y es la única manera de salir adelante por esta pandemia y la grave situación económica que tenemos. Bien, muchas gracias, Lalo.